Se esperan gritar un tanto de los toreros que no ganan en este campeonato Allá va Vargas El árbitro está señalando Agresión allí le están reclamando Es lo que hizo ahí el jugador Edwin Hurtado Luego esto Hace un poco de drama Con la puntita de la nariz No es para expulsión tampoco Amarilla saca ahí Viéndola bien antes Vargas El puño de Vargas Vargas también saca un Y creo que le alcanza a ver Espinel El corto